Tenemos un ascenso considerable en regiones del Cantábrico más oriental, en zonas de la mitad más oeste, podríamos decir, de la Comunidad de Madrid, también en regiones de Aragón, de Cataluña y Castilla-La Mancha. Hoy vamos a notar cómo los termómetros van a subir de manera significativa debido a ese ascenso ya considerable de los dos últimos días, con máximas por encima de los 30 grados en grandes zonas del centro del sur peninsular, tormentas, vespertinas, en la Comunidad Valenciana, en Cuenca, Albacete, en puntos del Pirineo y todavía alguna lluvia débil que podría caer en la cornisa cantábrica, Coruña y Lugo. Haremos de termómetros poquito a poco más elevados que jornadas anteriores, de momento si salen de casa, 6 grados en León, esos 14 en Madrid, 13 en Zaragoza, 17 en puntos de Sevilla, superando los 14 grados en regiones de Extremadura, esos 10 en puntos del interior del Valle del Guadiana, 18 en Valencia, Castellón y también en Alicante. Una mañana de abundante nubosidad, de tipo bajo que irá claramente a menos, además esperamos precipitaciones en zonas de noreste de Navarra, en puntos de Huesca, Cornisa, Cantábrica, en Lugo y tormentas vespertinas, en la Comunidad Valenciana y en puntos de Cuenca y Albacete. Muy buenos días, son las 6 y 57 de la mañana, una hora menos en Canarias, las temperaturas a partir de hoy van a ir sumando grados, lo han hecho las mínimas, lo harán también las máximas y hablaremos de menos lluvias continuadas, pero sí de tormentas vespertinas a lo largo de la tarde, la mitad más oriental. Vamos a ir resumiendo punto a punto, porque por ejemplo ahora mismo si salen de casa, los tonómetros han subido, se nota, pero todavía hace frío en regiones de Castilla y León, con 4 grados por ejemplo en puntos de León, en la provincia, en Burgos, superan los 6 grados, 7 en Valladolid, 14 en Madrid, 13 en Zaragoza, los 16 por ejemplo en Sevilla, 10 grados en Cáceres, en Badajoz, 18 por ejemplo en Castellón, en Valencia, superando los 11 grados en Donosti. Una mañana todavía con abundante nubosidad de tipo bajo, que sigue circulando desde el norte peninsular, dejando los cielos bastante cubiertos, casi a todos los niveles, y esas nubes también que se quedan con ese ambiente bastante variable en regiones de la Comunidad Valenciana, en puntos del interior de Cuenca, de Albacete, que de cara a las próximas horas irán levantando. Nubosidad al norte de las islas de mayor relieve, del archipiélago atlántico y unas temperaturas, como dijimos, que van a ir sumando grados, porque el sol será el claro protagonista. Pese a ello, hoy esperamos tormentas que irán claramente a más a medida que avance la jornada, en puntos de la Comunidad Valenciana, de Albacete, en Serranías, de la mitad más oriental, y también hacia regiones de la Cornisa Cantábrica o en el Golfo de Vizcaya. En el resto, una jornada marcada por intervalos de sol y nubes, tiempo bastante seco, una vez más, en la Comunidad de Madrid, en puntos de Castilla y León, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, la mitad más oriental, Andalucía, en puntos de Melilla y también hacia el sur de Canarias, en Baleares, tiempo bastante tranquilo. Las máximas irán sumando grados, hoy lo harán hasta 7 grados más en regiones del centro norte peninsular, también en Baleares, valores que se van a situar a eso de las 4 de la tarde, en torno a unos 20, 22 grados en puntos del Eczema Norte, 24 en el Mediterráneo, 26 llegarán a regiones de Valladolid, 30 grados en Logroño, 28, por ejemplo, en Zaragoza, en Teruel, 29 para Ciudad Real. A partir de mañana, viernes, hablaremos de menos lluvias, de más tormentas y de nubosidad a primeras horas de tipo bajo en regiones del Mediterráneo. El viento continúa siendo bastante fuerte en el litoral sur de Andalucía, en regiones también de áreas costeras, tanto de Alicante como en puntos de Murcia, dejando la mar algo más complicada. Hablamos de tormentas en zonas del Pirineo, de Lleida, de Huesca y podría escaparse alguna gota en regiones de la Comunidad Callega. A partir del sábado, temperaturas que ya se van a situar sobre los 30 o 32 grados en amplias zonas del centro sur peninsular, con algo más de nubosidad, pero sin riesgo de limpia. A lo largo de la tarde, unas máximas que se van a situar ya sobre los 28 o 27 grados en amplias ciudades de España, 6 ahora mismo marcan en León, en Palencia, en Soria, 7 en Valladolid, 14 en la capital, 13 grados para Zaragoza, 11 en Teruel, superando los 14 grados en puntos del centro sur peninsular, 16 en Sevilla, 18 en Valencia, 10 grados para Extremadura. Una jornada marcada por abundante nubosidad de tipo bajo ahora mismo, Comunidad Valenciana, en regiones del sudeste y en puntos del Cantábrico. Las lluvias las esperamos en zonas del este peninsular y también en puntos del Pirineo, en noreste de Navarra, Cornisa, Cantábrico, en regiones de Acoruña. Ya oscilan entre los 6 y 7 grados en regiones del éximo norte peninsular, 13 por ejemplo en Zaragoza, 11 en Donoste y superando los 14 en regiones del centro sur peninsular, 18 en Valencia, Castellón, esos 12 en Acoruña. Una jornada marcada por nieblas o nubos bajas ahora mismo en la Comunidad Valenciana, en Cuenca, en Albacete y en toda la franja del Cantábrico. Podríamos tener lluvias vespertinas en noreste de Navarra, en puntos del Pirineo, en la parte de Huesca, también alguna gota que podría caer en zonas de la Comunidad Valenciana, en Albacete, en Cuenca y algún chubasco residual ya tardío en zonas de la Cornisa Cantábrica y en puntos de Acoruña, Cante. A partir de los próximos días seguiremos hablando de tormentas a lo largo de la tarde que podrían ser algo más abundantes en puntos de la mitad más oriental. Hablamos también de esa nubosidad más activa en regiones del Pirineo y no descartamos que caiga también alguna que otra gota en zonas de la Comunidad Gallega. El viento va a rolar a Poniente, allí hará que las rachas superen incluso los 60 o 70 kilómetros por hora mar adentro en regiones del Mar de Alborán y unas temperaturas máximas que van sumando grados. El sábado todavía hablaremos de precipitaciones cada vez más dispersas con muchísimo sol en toda la parte centro y sur peninsular con el viento que habrá rolado de componente noreste en regiones de Canarias, ambiente más despejado en las islas más orientales del archipiélago atlántico y temperaturas que se van a situar ya sobre valores más habituales para la época del año. El día vuelven a subir, de momento las temperaturas mínimas son bastante gélidas a pesar de la subida en regiones de Castilla y León donde superan ahora mismo esos 7 grados en Valladolid, 14 en la capital, 13 en Zaragoza, 11 en Donosti, alcanzando los 14 grados en puntos del centro sur, 18 por ejemplo en Valencia, 11 grados para Coruña. Una mañana que amanece con cielos bastante cubiertos en la Comunidad Valenciana, en zonas de Cuenca, de Albacete, podríamos tener ahí riesgo de precipitaciones, muy poquita cosa y a lo largo de la tarde tormentas vespertinas en la Cornisa, Cantabica, en puntos de Coruña y podríamos tener también en el Golfo de Vizcaya, noreste de la Barra o en regiones del Pirineo, Ostense. Y en el tiempo amanecemos con abundante nubosera de tipo bajo, precipitaciones en la primera mitad del día en regiones de la Comunidad Valenciana y puntos de Albacete, muy poquita cosa y tormentas que podríamos tener en regiones del Hexemo Norte Peninsular. Las máximas hoy subiendo, superando los 28 grados en numerosos puntos de España. Ya lo sabíamos que no estábamos preparados para grandes nevadas, pero tras el paso de Filomena y tener coches atrapados en la nieve, carreteras cortadas, ciudades colapsadas, lo hemos confirmado. Tendríamos que aprender y mucho de otros países del norte de Europa. Hemos hablado con algunos españoles que viven allí y nos han dado algunos consejos. Y les contamos ahora una historia de esfuerzo y de solidaridad animal. Un grupo de voluntarios, expertos en montaña, ha rescatado a nueve yeguas que habían quedado atrapadas en la nieve en Lunada, en Burgos. Han tardado una semana en liberarlas. A esta hora muchos se estarán preparando para salir de casa, pero para eso, antes ha habido que retirar muchos centímetros de nieve. Hemos visto todo tipo de utensilios para conseguirlo. Escobas, cartones y, en el mejor de los casos, palas. Los vecinos han abierto camino donde las quitanieves no han llegado. Seguro que esas estanterías ya están repletas de alimentos y productos para atender a sus clientes, aunque eso no ha sido tarea fácil. Ellos también han tenido que emplearse a fondo para poder abrir hoy la persiana. Sobre todo las carreteras, por eso hay que tener mucho cuidado y evitar coger el coche por todos los medios. Algunos tienen que hacerlo inevitablemente para acudir al trabajo hoy y han tenido que desenterrar sus vehículos o ir a recogerlos donde les sorprendió la nevada. La vida se complica cuando la nieve colapsa a las calles, pero eso nos ha permitido ver muchos gestos de solidaridad entre vecinos y también de apoyo entre los profesionales de los servicios de emergencias. Algunas de esas imágenes se han hecho virales. A esta hora muchos estarán preparando para salir de casa, pero para eso antes ha habido que retirar muchos centímetros de nieve. Hemos visto todo tipo de utensilios para conseguirlo. Escobas, cartones y, en el mejor de los casos, palas. Los vecinos han abierto camino donde las quitanieves no han llegado. Seguro que esas estanterías que acaban de ver ya están repletas de alimentos y productos para atender a sus clientes, aunque no ha sido tarea fácil. Ellos también han tenido que emplearse a fondo para poder abrir hoy la persiana. Ese asalto al Capitolio le puede salir muy caro al presidente. La oposición y muchas voces dentro de su propio partido le acusan de alentar a la insurrección. Los demócratas están forzando la maquinaria parlamentaria para destituirle y empiezan hoy mismo. José Ángel Abad. Todavía quedan muchos coches apartados en los arcenes de las principales carreteras de Madrid. Es imposible sacarlos de ahí. Pero algunos conductores se han saltado las recomendaciones de las autoridades y han intentado recuperarlos. Ana Estevez. Una de las consecuencias temporales como el que acabamos de vivir es que en algunas zonas se quedan sin suministro eléctrico. Para arreglar esas averías y que la gente pueda poner la calefacción con este frío que está haciendo, hay equipos especializados que trabajan en condiciones extremas. Todavía quedan muchos coches apartados en los arcenes de las principales carreteras de Madrid porque es imposible sacarlos de ahí. Pero algunos conductores se han saltado las recomendaciones de las autoridades y han intentado recuperarlos. Ana Estevez. Para muchos ha sido y sigue siendo imposible salir de su barrio. Para otros ir a trabajar se ha convertido en una auténtica odisea. Algunos han llegado a recorrer kilómetros andando para llegar al puesto de trabajo. En cuanto a los colegios, la mayoría de las zonas más afectadas estarán cerrados tanto hoy como mañana. Y a esta hora, cuando son las 8 y 9, las 7 y 9 en Canarias, muchos se estarán preparando para salir de casa. Pero para eso, antes ha habido que retirar muchos centímetros de nieve. Hemos visto todo tipo de utensilios para conseguirlo. Escobas, cartones y en el mejor de los casos, palas. Los vecinos han abierto camino donde las quitanieves no han llegado. Seguro que esas estanderías que han visto en imagen ya están repletas de alimentos y productos para atender a sus clientes, aunque no ha sido tarea fácil. Ellos también han tenido que emplearse a fondo para poder abrir la persiana hoy. La borrasca Filomen ha cubierto de nieve las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel. En Teruel está nuestra compañera. Lo acabamos de ver y nos lo contaba Francisco que Guadalajara es precisamente otra de las ciudades que más ha sufrido este temporal de nieve. En esa localidad se han producido numerosos daños, entre ellos la caída de numerosos árboles considerados históricos. Leire Pérez. Y vamos a ver cómo está la situación en otros puntos de España que también se han visto afectados por la nieve. Es el caso de Aragón. Hoy se han suspendido las clases en colegios e institutos por los efectos de Filomena y por los peligros que pueden encontrarse los alumnos. Nos vamos hasta Teruel, Almudena-Talón. Cataluña también está afectada por Filomena. Y nos vamos hasta Tarragona para ver cómo está la situación allí. Andalucía Noticias con Mariló Montero. En unos minutos a las 9 de la noche, en cuanto termine este Noticias 2, el presidente de la Junta de Andalucía dará su tradicional mensaje navideño que veremos aquí en Canal Sur, como digo. Es un discurso en el que ya sabemos que el presidente Juanma Moreno ha querido dar una especial relevancia a los que están y están y han estado todo el año en primera línea de batalla contra el COVID. Palacio de Santelmo, Rafa Vega. Gracias, Rafa. Lo cierto es que la situación de la pandemia se está complicando en las últimas horas del año. Tanto que los colegios de médicos, por ejemplo, el de Cataluña, el de Valencia y también los de Andalucía han defendido que se declare un nuevo confinamiento total aquí en nuestra comunidad, aunque las cifras son más bajas que en el resto de España, en el último día se ha duplicado el número de contagiados. Y esta situación permite que en Andalucía sigamos manteniendo las restricciones actuales, al menos hasta después del Día de Reyes, porque el día 4 de enero ya hay prevista una reunión para hacer una nueva evaluación de la situación, pero por lo que hoy ha dicho el vicepresidente Juan Marín, seguiremos con las mismas restricciones, aunque, eso sí, no se puede bajar la guardia en ningún momento. Bueno, pues uno de los lugares de Andalucía en el que están subiendo los contagios es en la línea de la Concepción. Han subido de 155 a casi 400 en un solo día. El motivo, según ha dicho hoy el consejero, hoy miércoles han llegado las primeras vacunas contra el COVID-19 a otros muchos hospitales andaluces. A la provincia de Granada han llegado 8.000 vacunas que se están inoculando ya a personas mayores que viven en residencias y a profesionales sanitarios. Pues la vacunación masiva ha llegado hoy específicamente al Hospital de las Nieves. Granada, Jorge Muñoz. En Jaén, una de las residencias de mayores en las que se ha realizado la vacunación ha sido en Fuente de la Peña. Aquí han recibido esta mañana dosis 216 personas entre residentes. Hoy se ha dado a conocer el primer caso en el que una familia se ha negado a que su padre se ha vacunado. Ellos dicen que el hombre no goza de plenas facultades como para poder decidir si quiere o no quiere vacunarse. Pero este caso de Sevilla ha sido llevado a la Fiscalía. Bueno, entre aquellas personas que aún tengan dudas sobre la eficacia de la vacuna, que cada vez son menos, por cierto, hoy les vamos a demostrar con datos que la seguridad de la vacuna está garantizada pese a que solo se ha tardado un año en diseñarla. La garantía de que funciona está avalada por avances científicos muy recientes que han ayudado muchísimo a los científicos. Más noticias. El Parlamento Británico ha aprobado hoy el acuerdo comercial con la Unión Europea. La ley está debatiendo ahora mismo en la Cámara de los Lores y hoy o mañana. Pues sobre este tema la Junta Andalucía, el gobierno andaluz espera que no se apliquen aranceles a las exportaciones hacia Gran Bretaña. Hoy la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, ha dicho que a pesar de los problemas por el COVID que ha habido este año, han crecido las exportaciones de frutas y de hortalizas. Hoy la crónica política andaluza, entre los diferentes partidos políticos de nuestra comunidad, ha girado en torno al nombramiento de nuevos cargos en la Administración andaluza y el reparto de fondos europeos. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha sido ratificado esta misma tarde como el candidato del PSC a la presidencia de Cataluña, sustituyendo a Miquel Iceta. Ambos defendían ayer que sería Iceta el candidato a las elecciones catalanas, pero el cambio se estaba fraguando al parecer durante todo el mes. Los partidos de la oposición han criticado que este nombramiento de Illa se haya producido en plena pandemia del COVID. Carolina Darias será la próxima ministra de Sanidad, al menos temporalmente. Lorena Roldán, la que hasta ahora era la portavoz de Ciudadanos en Cataluña, ha abandonado el partido naranja para ir de número dos en la lista del Partido Popular a las elecciones catalanas. El líder del PP, Alejandro. Más cosas. Hoy se han conocido los resultados de un estudio clínico que se realizó en Barcelona a mediados del mes de diciembre. Cerca de 500 personas asistieron a un concierto después de haber dado negativo en un test de antígenos, un test rápido de antígenos. Después de cinco horas de música y de baile en un espacio cerrado, eso sí, con mascarillas puestas, ninguno resultó contagiado. Las mascarillas transparentes o las mascarillas de redecillas se han puesto de moda y deben saber que no son nada eficaces. Numerosos expertos llevan advirtiendo mucho tiempo de que este tipo de mascarillas no retienen las partículas y encima aumenta el riesgo de la transmisión del virus. Un joven de 21 años ha muerto después de haber sido apuñalado por otro joven de la misma edad a quien la policía pudo detener rápido. Este año que hará su televisión despide el año desde al monasterio La Real en Huelva. Ahí está Modesto Barragán preparando las cositas. Modesto. Gracias, Modesto. Bueno, pues un estudio internacional dice que los españoles somos los más felices de toda Europa, incluso y a pesar de la pandemia. Puerto Santa María, Salva Gutiérrez. Son las 9 de la noche del 30 de diciembre de 2020 y en este momento damos paso al tradicional discurso de Navidad que desde el Hospital Militar de Sevilla ofrece a todos los andaluces el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Salud y suerte. ...unostrofobia al poner cintas. Entonces, lo que dispones es de lo que puedas meter. Por ejemplo, aquí tenemos un televisor pequeño, un ordenador. Aquí habría una especie de mini, 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 mini armario, mi ropita. Aquí tienes, por ejemplo, unos zapatos, un bolso. ¿Que me voy al baño? ¿Me llevo el neceser? Porque, claro, esta casa, este habitáculo no tiene baño, no tiene cocina, por supuesto, no tiene más que este espacio que están viendo ustedes aquí recreado. No, esto sería el habitáculo en el que, además, no podrías estar tú aquí, solo puede estar una persona. Esa es una de las... No, porque ahora es que estoy deseando salir. Te dejo salir, te dejo salir. Entonces, lo que yo te decía, si me quiero ir al baño, tengo que salir, me ir a un baño común, también hay una cocina office común, una sala chill-out, nos dicen que habrá chill-out también común. Y aquí, pues lo que podéis ver, cuatro cosas, porque en realidad los armarios, por así decirlo, y además que hay que cumplir una serie de requisitos. No cualquier persona puede entrar. Yo estoy ahí en esa franja de edad de entre 25 y 45, podría, por ese lado, tener una renta mínima de 450 euros. Y nos dicen que ya tienen lista de espera, que ya tiene gente a la cola. Bueno, y estar empadronado en Barcelona desde hace 10 años, ¿no? Eso como mínimo. Como mínimo. Estar empadronado, porque dicen que quieren evitar con esta medida, sobre todo, el tema de que se metan personas turistas, las que vayan, que ven, que vean este modo. Sí, o sea, no es un espacio para turistas, es una solución habitacional. Ya ha hablado sobre él, no te muevas de ahí, tampoco lo tienes fácil. Porque vamos a hablar con una de las promotoras de este proyecto, con Victoria Cerdán, una de las copromotoras. Victoria, muy buenas tardes. La alcaldesa de Barcelona es tajante. Esto es hacinamiento, no cumple la normativa. Es que le voy a decir una cosa, para que le den la cédula de habitabilidad a un ciudadano normal, una habitación tiene que tener 8 metros cuadrados y una altura que supere los 2 metros. Aquí es que no se puede poner uno de pie. No se puede poner uno de pie en ningún momento. A ver, es que el concepto se ha desbordado a través de los merdios. El local tiene 100 metros cuadrados. El local, si bien da digna esto, me ha dicho, no. La alcaldesa habla directamente de hacinamiento. No hay hacinamiento debido a que el espacio es diáfano. Entiendo que su intención al montar este proyecto es buena, que querían dar una solución para mucha gente, pero las condiciones de dignidad con las que se proporciona también esa solución son importantes. Yo entiendo las condiciones de dignidad en la vivienda, pero en este momento nos hemos basado en... Muchísima indignación también con estas casas colmena. Vaya un pelo. Sigue dando precisamente reunión a esta hora entre Pablo Iglesias. El punto informativo de la tarde es el Palacio de la Muclao. Muy atentos a ese encuentro entre el presidente del gobierno y el líder de Podemos. Llevan reunidos ya más de una hora y media. Está redondo. Qué expresiones de la célula yihadista de Barcelona y Cambrils. Marina Valdez, redacción. ¿Qué más han revelado? Es la primera vez que hemos escuchado las confesiones de estos yihadistas en eso. Y el Congreso ha aprobado hoy la vuelta a un sistema de sanidad universal en España. Todos los grupos han mostrado su apoyo. Bueno, todos. Jamaya Mazarés, excepto dos. ¿Cuál es? El partido. Y volvemos al Palacio de la Moncloa porque allí siguen reunidos hasta ahora Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Muchos temas sobre la mesa porque el Partido Socialista necesita a Podemos para gobernar. Y esté redondo. Iglesias, por supuesto. ¿Pedirá algo a cambio? Pues sí. Gracias de estar pendientes de todo lo que ocurra en la Moncloa. Y hoy la actualidad catalana nos ha dejado una imagen, llélamo, de aparente cordialidad. Sí, una imagen. Desde la reunión que mantienen en Moncloa Pablo Iglesias y Pedro Sánchez a la espera de las primeras palabras del líder de Podemos que se van a producir en cualquier momento. Pero saludamos a Joan Coscubiela, analista de La Sexta. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Estamos a 6 de septiembre. El Congreso de los Diputados. Allí se esperaba hoy a Soraya Sáenz de Santa María. Llevaba más de un mes desaparecida y hoy volvía a la vida pública. Pero daba plantón a su nuevo líder, a Pablo Casado. Le dio gas para la ex vicepresidenta del gobierno. Y no sabemos si acabará también con su carrera política. Porque hay muchas especulaciones sobre su futuro. ¿Está pensando Santa María en dejar la política? Bueno, Gemay. Esto decía Sante Santa María. Casado ha evitado valorar el plantón de su antiguo rival. Dice que se verán cuando lo permitan sus agendas. Esto decía Casado, pero otro peso pesado del Partido Popular. Alberto Núñez Feijo ha hablado sobre este asunto. Dice que sería malo para España que Sante Santa María abandonara la política. Bueno, que por cierto hoy que Sante Santa María ha estrenado su nuevo escaño en el Congreso no ha sido la única. Fíjense porque en poco... Bueno, estos son los nuevos movimientos del Partido Popular. Quedan mucho que hablar también. ¿Va a abandonar Santa María la política, José Luis? Yo creo que sí. Porque no se siente vinculada y tampoco sienten... Terminado ya este redondo, la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Estamos a la espera. Reunión concluida y a la espera de las primeras palabras. Hay novedades también sobre otro asunto importante que se ha bloqueado esta semana en el Congreso de los Diputados. PP, Ciudadanos y Partido Socialista han bloqueado una comisión de investigación sobre el asunto Corina. Incluso una discusión en el Pleno. Y hay novedades. Porque el diario Punto Es publica que en... Bueno, ayer hablamos con Unidos Podemos que tiene esperanza de reactivar ese Pleno o al menos una comisión de investigación. No veo yo un cambio de postura del Partido Socialista a no ser que estén discutiendo sobre esto en Moncloa, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez hasta ahora. Bueno, es que el PSOE está teniendo alguna... ...política que está en el Congreso en este momento. Pero, Lucía, muy buenas tardes. ¿Ves al Partido Socialista cambiando de opinión sobre el asunto Corina? ¿Y el Rey? Hola, Mame. Buenas tardes a todos. Pues yo creo que... ...abordar este en León, porque hay una empresa, los trabajadores de la empresa Vestas, defienden en la calle sus puestos de trabajo. Esta multinacional, que trabaja en la energía eólica, va a llevarse la planta que tiene León fuera de España. También de Moncloa, hace media hora, Esther Redondo, que ha acabado la reunión entre Pablemos en el informativo. Gracias, Esther. Se quedan ya con la Sexta Noticias y con Cristina Saavedra. Mañana mucho más. También España demuestran que la situación sigue muy complicada. Los últimos datos aportados por Sanidad muestran 71 fallecimientos y más de 10.700 nuevos positivos. Estos datos no incluyen Navarra ni Ceuta por problemas técnicos. En total ya se han registrado más de 554.000 casos desde el inicio de la pandemia en España. Según el gobierno, los contagios tienden a descender en la mitad de las provincias. Y Fernando Simón considera que la tendencia es destabilización. Yo creo que sí que se va a contar. ...una canción sobre el confinamiento y tras un año de pandemia ha querido compartirla con todos y dar un mensaje de esperanza. Escuchen. ...la ha desalojado de madrugada una fiesta ilegal en un local de ocio en el centro de la localidad. Miren. ...la manera en la que a priori no levantaba sospecha. Lo van a ver. Van a ver a un hombre fed y baila tango a 40 metros bajo el agua, realizando un gran trabajo de apnea. Atentos. Mick Jagger escribió una canción sobre el confinamiento y tras un año de pandemia ha querido compartirla con todos y dar un mensaje de esperanza. Escuchen. ...quita poder a los estados federales y tendrá que pasar por el parlamento. Estamos, por tanto, ante una recentralización. El gobierno federal ha dejado de madrugada una fiesta ilegal en un local de ocio en el centro de la localidad. Miren. La enfermedad ya ha pasado. Así lo revela el estudio. El presunto autor de los hechos se ha personado en dependencias policiales. Arrolló que personas han fallecido. El autobús chocó cuando trataba de adelantar a un camión. El vehículo volcó y acabó incendiado. Ha ocurrido en la canción sobre el confinamiento y tras un año de pandemia ha querido compartirla con todos y dar un mensaje de esperanza. Escuchen. ...desalojado de madrugada una fiesta ilegal en un local de ocio en el centro de la localidad. Miren. Así lo revela el último estudio del Instituto Carlos III de la ciudad. Miren el caos que ha provocado. ...sobre el confinamiento y tras un año de pandemia ha querido compartirla con todos y dar un mensaje de esperanza. Escuchen. ...desalojado de madrugada una fiesta ilegal en un local de ocio en el centro de la localidad. Miren. Sí, Jagger escribió esta canción sobre cómo sobrevivir al encierro, al confinamiento y tras un año de pandemia ha querido compartirla con la intención de transmitir optimismo. Escuchen. Una noche más podemos escucharles y verles con los puños en alto. ...unos 20 personas han fallecido. El autobús se chocó cuando trataba de adelantar a un camino. El parón de Janssen aleja la inmunidad del grupo a 2022. El mundo. Sánchez presenta por octava vez los fondos sin precisar su llegada. En el país los problemas contra otra vacuna complican la inmunización. En ABC entrevistan al alcalde de Madrid que dice Madrid es la oportunidad de transmitir el mensaje de que el sanchismo se le puede vencer. La vanguardia. El coche eléctrico y la vivienda liderarán los fondos europeos y en el periódico el cálculo de las pensiones dependerá de la esperanza de vida. Vamos ahora a la prensa económica en la que vemos que destacan el coche eléctrico que recibirá una inversión de más de 13.000 millones de euros y respecto a las vacunas que el freno de la vacuna de Janssen pone en riesgo la recuperación. En los principales periódicos digitales vemos titulares como estos. El gobierno considera un golpe bajo la carta de los jueces a la Unión Europea y también vemos el temor al rechazo político lleva a Sánchez a aparcar la show e iluminó el cielo nocturno del sur de Florida y las Bahamas. El fugaz momento hecho con cientos de mascarillas, mascarillas blancas, negras cubren el cuerpo de la ciudad. Mick Jagger escribió una canción sobre el confinamiento y tras un año de pandemia ha querido compartirla con todos y dar un mensaje de esperanza. Escuchen. Los escuchamos y los vemos con los puños en alto. Unos 20 personas han fallecido en este accidente. El autobús chocó cuando trataba de adelantar a un camino. La canción sobre cómo sobrevivir al encierro, al confinamiento y tras un año de pandemia ha querido compartirla con la intención de transmitir optimismo. Escuchen. Mick Jagger escribió una canción sobre el confinamiento y tras un año de pandemia ha querido compartirla con todos y dar un mensaje de esperanza. Escuchen. Escucharles y verles con los puños en alto. La canción sobre cómo sobrevivir al encierro, al confinamiento y tras un año de pandemia ha querido compartirla con la intención de transmitir optimismo. Escuchen.